hola bienvenido a mi canal yo soy patria y hoy os traigo un vídeo de maquillaje de brujas pero de brujas feas con su arruga y sus verrugas que se puede hacer con un maquillaje muy básico venga empezamos bueno vamos a comenzar con nuestro maquillaje de brujas vamos a comenzar aplicando una base que yo esta es la que suelo utilizar con nuestra esponjita o la brucha lo que utilicéis y el corrector si lo necesitáis yo en mi caso lo necesito y después de esto vamos con polvo matificante para que el maquillaje no dure más vamos a aplicarlo por todo el rostro vamos a quitarle exceso quizá el je me cola un poco si escucháis un ruido de fondo es que está cayendo una manta de agua impresionante y se escucha mucho así que no sé si el micro llegará a gastarlo pero bueno si lo escucháis y se escucha mucho lo siento bueno pues después de esto vamos a coger nuestro lápiz marrón este por aquí ahora lo que vamos a hacer es dibujar las arrugas me vais a ver con unas caras muy extrañas pero es que es la única manera de sacar las arrugas que estas serán las arrugas que tengamos cuando seamos muy viejos así que venga a poner cara rara con el lápiz no apretes no apretes y demasiado porque de lo que se trata de marcarla pero no serían las líneas demasiado gruesas si el lápiz que tenéis no es retráctil sería mejor porque éste se mete la punta para dentro así que cómodo cómodo pues como que no para esto no sirve demasiado bueno para vamos a pasar por la parte de la ojera y ahora en la parte de esta de aquí de la barbilla vamos a hacer un efecto como que tenemos la barbilla hacia afuera vamos a hacer una especie de arco y ahora vamos a hacer las típicas patas de gallo ya no sé cómo ponerme a sacarla si no tenéis pues hacéis como una especie de triángulo en la parte del final del ojo ya está ahora con con un lápiz blanco vamos a pasarlo por debajo de las líneas que hemos hecho bueno este en este caso es rey porque no tenía blanco pero vaya que el efecto sea blanco mejor pero que si no lo tenéis podéis usar uno veis y el efecto más o menos lo hace y como siga lloviendo así mañana me voy a tener aquí en marca y se me ha olvidado con esta de aquí la ansiedad ya va dando como el efecto como de más profundidad ahora vamos a seguir por aquí y ahora la parte esta de la barbilla vamos a profundizar un poquillo más la vamos a poner más blanca aunque la vamos a difuminar pero dale efecto vale y ahora la parte esta de aquí la vamos a difuminar la parte blanca hacia abajo y ahora con un bronzer si tenéis también puede utilizar sombra marrón pero el bronzer me da la sensación que se difumina mejor pues vamos a coger el bronzer y una brucha que tengáis así planita y que sea pequeña la vamos a pasar por encima del lápiz marrón le vamos a dar suave porque así también vamos a difuminar lo que es el lápiz marrón y ya no se queda tan tan oscuro le vamos a dar suave cuando lo so temos que ir ¡Gracias! Bueno, y ahora sí todo el proceso igual. Lo voy a poner a cámara rápida para que no se haga tan aburrido, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a seguir con los ojos. Yo tengo la paleta esta, que la verdad me encantan las colores que tiene. Y básicamente estas paletas son de tono marrón, entonces va más o menos a conjunto con lo que es el maquillaje que es marrón y blanco y tal. Yo ya me he echado el primer para que coja mejor el color. Tampoco me voy a hacer una cosa loca en los ojos, pero bueno, voy a hacer un maquillaje sencillo porque de lo que se trata es de resaltar más lo que son las arrugas más que los ojos y tal. Ahora la brocha de difuminar. Vamos a coger una sombra marrón clarita y vamos a hacer la transición. Bueno, por si os interesa, esta es la paleta de la Chocolat Blanca. De, bueno, ya no sé cómo se llaman porque la han cambiado el nombre 500 veces. Es de Revolution, pero ahora ya no sé si es Make a Revolution. Bueno, esta es I Have Make a Revolution. Ahora ya no sé, la han vuestra cambiar el nombre, ya no sé si son primos hermanos, no lo sé. Ahora creo que se llama Revolution Pro o algo así, no lo sé. Si buscáis esta paleta es I Love Make Que a Revolution o algo así. Bueno, en la esquina exterior vamos a poner un marrón más oscuro para profundizar. Y ya está. Vamos a poner un color así clarito. Y ya los ojos, básicamente, los tendríamos listos. Ahora simplemente falta delinear un poco. He hecho más cara de pestañas y arreando que es erundión. Ahora vamos a coger el eyeliner que yo, como no esté en mi espejo habitual, no me sale todo lo bien que a mí me gustaría, pero, bueno. Ahora vamos a coger la máscara de pestañas, que esta es la de W7. Esta es mi favorita. Algún día o la heredilla. Y ya está. Ya tendríamos lo que es los ojos hechos. Ahora vamos a coger el lápiz negro. Bueno, vamos a pasar la línea por debajo, que no me la he pasado, que se me lo he olvidado. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ahora sí que están hechos. Con el mismo lápiz negro vamos a hacer lo que son las verrugas. Una la vamos a hacer, o sea, ponerla donde queráis, obviamente, ¿no? Pero una ponedla, por ejemplo, se la ponéis en este lado y la verruga de la nariz la ponéis en el lado contrario, ¿vale? Hacemos un circulito, ¿eh? Yo me la he puesto aquí, pues ahora la verruga me la voy a poner al contrario, aquí. Y ya está. Con el lápiz marrón, pues vamos a rellenarla. Y ya está. Ya tendríamos nuestra verruga de bruja ahí puesta. Bueno, a mí me ha quedado un poco hacia arriba, ponerla un poquito más hacia abajo, pero bueno, da igual. Es una verruga ahí al tuntún. Ahora vamos a pasar a los labios. Con el lápiz negro los vamos a delinear. Yo voy a coger un lápiz rojo porque me voy a pintar los labios rojos, pero si a vosotros os gusta otro color así tono morado o algo así que pegue, pues nada más que lo pintéis morado. Ahora vamos a pasar el lápiz negro otra vez por los bordes, pero más hacia adentro y evitando la mitad, o sea, lo que es la mitad del labio. Ahora va a entender. Lo que es desde aquí hasta aquí, evitándolo en el centro. Y entonces ya lo que son los bordes se han puesto más oscuros. Con el labial rojo vamos a pasar solo por el centro para no borrar lo que hemos hecho con el negro. Y ya está, ya tendríamos los labios pintados. Y ahora llega el paso para ponernos feo, feo, feo. Las cejas. Con el lápiz negro, pues el lápiz negro es el protagonista del vídeo. Lo vamos a remarcar. Bueno, primeramente nos vamos a despeinar las cejas. Con un pincel de estos que llevan el gupillo nos vamos a despeinar las cejas hacia arriba. Que nos van a servir de guía. Así nos vamos a poner a despeluchar. La gente haciéndose las cejas y tatuándosela y yo al revés. Así soy yo. Bueno, pues ahora vamos a empezar a pintarlas por dentro para marcarlas bien negras. Bueno, pues ahora vamos a empezar a pintarlas por dentro para marcarlas bien negras. Y ahora con el eyeliner, que tengo 500 cosas aquí para estar en la mesa, vamos a dibujar lo que sería el principio de las cejas. Es preferible el eyeliner porque es más finito. A ver... A ver... A ver si... Como veis, ya estoy preciosa, vamos. Y ya estará un hueco en el lápiz negro y ya lo cuadramos bien. Para que no se vea un hueco ahí entre lo que es nuestra ceja, ceja y lo que hemos dibujado. Que se vea todo parejo. Que no se queden líneas blancas por ahí entre nuestras cejas y lo que hemos dibujado. Me voy a echar agua de avena, que esta es del Mercadona y sale sobre 3€ o cosas así, no recuerdo bien, pero más o menos. Para fijar el maquillaje. Hay en tiendas de maquillaje, obviamente. Hay sprays tipo de estos así que fijan el maquillaje. No es agua de avena, pero son fijadoras. Pero bueno, este para lo que es, pues no hace el apaño, ¿vale? Y ya está. Y esto pues hace que nos dure más todavía. Y así de bella hemos quedado. Bueno, pues me voy a poner ahora mi sombrero de bruja y ya veréis que guay queda. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, ya sabéis, dadle a like. Si lo hacéis, dejádmelo en comentarios y en mi cuenta de Instagram que yo os vea. Y ya está. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros. Y dadle a la campanita para que YouTube avise cada vez que suba un vídeo. Un besote y hasta pronto. Usted que guay. ¡Gracias!